Domingo 2 de abril, 8 de la mañana, le digo a Alexa que suba las persianas y me levanto que quiero aprovechar el día a tope. Me voy al baño, me lavo bien la cara y me echo mis cremitas hidratantes. Y nada, me voy a la cocina a desayunar, que ya sabéis que es lo primero que hago cuando me levanto. Casi siempre desayuno lo mismo, un café con leche y unas tostadas de pan integral que voy cambiando lo que le pongo. Os grabo unas historias contando que voy a hacer el sorteo y recordando el descuento de JazzSpices con mi código JazzDulce. Y ahora toca recoger la cocina y el robot que se pase por toda la casa mientras yo hago unas cositas. Primero termino de grabar un reel que tengo a medias y ahora me voy a poner a hacer un poco de ejercicio que lo tengo abandonado la verdad. Nada, han sido 5 minutos de calentamiento y 10 minutos de cardio. Me voy a la ducha, me pongo una camiseta y unos vaqueros y me voy a echar bien de protección que hoy voy a hacer un solazo que no veas. Voy a aprovechar este pedazo de día que hace y me voy a ir a agua dulce a dar una vueltecilla. Un último vistazo en el espejo de la entrada y me voy. Me ha costado la vida salir de Almería con el rollo de las procesiones. Tampio un poco la piscina, le rego a mi madre los cactus que hay encima que ya no llega bien. Y nada, me enseña todo lo que tiene plantado, las lechugas, el eneldo, el cilantro, sus preciosas flores de la entrada. Empaqueto la Trending Cooking de Taurus que me la dejé aquí y la necesito porque tengo que grabar unas recetitas ya que colaboro con ellos. Ya de vuelta a casa me voy directa a la cocina que estoy muerta de hambre. Desde que desayuné me tomé un plátano y estoy que me muero. Y después de reponer un poquito de fuerza voy a preparar la comida. Un poco de improvisación ya que pensaba comer con mi madre pero al final los planes han cambiado. Voy a preparar también un bol con guacamole que nos gusta un montón. Voy a darle el visto bueno a la receta, me ha salido que te mueres. Así que me voy a la terraza a hacer una fotito. Y vamos a aprovechar el buen tiempo para comer en la terraza. Así que nada, me quedo aquí poniendo la mesa y nos vamos a comer. Y ahora toca un ratito de sofá, infusión, peli y abracitos de mi pol. Esta mañana puse una lavadora y entre el solecito y el aire que hace se ha secado rapidísimo. Así que nada, me salgo a la terraza otra vez que ahí es donde tengo la plancha y me quedo aquí planchando. Me voy al dormitorio de mi hija Carmen que tengo el ordenador allí y tengo que hacer unas cositas para la semana. Y me asomo a la ventana y veo que hace una tarde buenísima. Así que nada, me voy con Pola a dar un paseo. Adiós.